¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para la Lili de parte de los hosts, también para la Marli, el Arce, NKTV. Vámonos con la música, vámonos con los temas, un tema dedicado y en especial para toda la gente que nos acompaña, toda la gente que nos escucha aquí en las instalaciones de la Arracona Puebla. Bueno, vos te presentamos un temita de estreno, un temita bastante sabroso esta noche que te traemos el tema que nos dice la cumbia de San Juan. Dice, para la familia Chávez desde San Diego, California, para mi gran amor, cero de tu niño César, amor y de Maggi, hoy con quien. Para el famoso Ismael y su princesa Maggi, amor, amor, amor. Hoy es el acordeón, gózalo. Para el Lili, el Arce, NKTV. Hasta para Lili de parte de los hosts, un saludo para la familia Hernández Pérez. Y para el guapo de guapos, dice esta noche, Sergio. ¡Ajá, ajá, ajá! El tema que nos dice, tema dedicado para la gente de la Romero Vargas. El tema de San Juan. Para el famoso Miguel, chavacos de la pura raza loca, loco se da 31, San Fabrito del Monte, es 8. Hasta para Isabel, del arte de Benjado, Jonathan, que la ama y que la quiere hoy con el sonido. Ya lo sabes, sonido Faraón de esta noche. Para el 5.100% Faraón. ¡Ayer! Ese 5.000. Saludos para... La vida de la bella Puebla desde el Recon. ¡Oye ese acordeón! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Faraón! Un saludo para Lili de parte del host. Y ahora que el taquería de Don Pique de Maravillas, Puebla. Los mejores tacos de Puebla, ahí están. ¡Oye la acordeón! ¡Gonzalo! ¡Oye el esfuerzo para el Charlie y Diana! ¡Escucha los tambores esta noche! ¡Ahora! Ahí está para el 5.000. ¡El locote Spide Cholo! ¡De parte de Maycol contra el sonido! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Banda en el rojo! ¡Ese tremendo César Caro! ¡Aleín Carlitos! Saludos para Oscar de Ceci con cariño y gracias. ¡Para mi linda niña Ceci esta noche! Vamos gozando Famoso Bonnie Ahí está para la banda Borrachos Hijos de San Juan Z Esa dulce Ceci Allá está a las 5 de mayo Ajá El famoso Bonnie ¿Cómo dice? Loco se da 31 San Palito del Monte Para el mocho Para el famoso Miguel Unos llevanes de San Miguel esta noche Araganes de la Carcaña ¡Oyelo! Saludos para Romero Rubio Marcos Salinas Ahí está para el loco del barrio de Santiago Primera sección Zumbango Toda la familia Romero Rubio No somos una banda Ni mucho menos una panilla Somos chamacos de la treinta La pura maravilla En eso lo dice el famoso Miguel Guerebe Dice Para la hermosa Eli Rosas Vamos gozando Los juegos presentes del norte De la ciudad de Puebla Ajá 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 La pura maravilla Y los tambores Y aquí están los tambores Escúchenlo La música para bailar y gozar Tema que se llama Se titula Báile de San Juan Rico Correón Joyejos Presiden en el nombre de la ciudad Todos los rivales de San Miguel Acá para los cuatro bachecos Niñas de Cristal Todas las chicas Elvis, San Martín, Texmeluca Ahí están los saludos Para Araganes En esta noche Para mi gente Sonidera de Descojo Unos sonidero desde Colichán para mi gente Los HDS, el teso Chalo, Mike, Tim, un oscuro Saludos para Avela Carrasco, el colega De Nampoco, Puebla Ahí dicen que les descubrieron Para el Jorge, el San Luis Para ese bus oso El Chícaro, Chagán Y el famoso Chaneque Desde Tastalita a la Vega Cien por ciento cuadrotes Hoy con pie ¡Sí, señor! ¡Oyelo! Para las chicas sin censura En Puercas, Tabor y Tornillo Un saludo para el Tepico Y el Arbolillo Ahí está para el Tepico Y el Arbolillo esta noche Para el Cabrito, Colombia Y dice, dice ¡Wow! El tema que nos dice Baile de San Juan ¡Oye ese acordeón! ¡Oye no! Esta noche La música de los tambores Ahora Para Coñac Con la voz de Arbilla Para la chicha Y su domadora Sandra Ahí hablando de domadoras Ya tengo la mía Y su linda Ceci ¡Dice, dice! ¡Wow! Tenemos el saludo para todos Hablando de Chalenetla Rutlus El famoso Vaupalo El Chambelán Mijanas ¡Vámonos! ¡Ahí va! Para Aldo Y tu barrio Callejón Colonia La Presa Saludos faraones Esta noche ¡Mil gracias! ¡Wow! Tenemos el saludo para El dulce y Jesús Colonia Los Remedios Santiago Tolmán Todas las chicas ¡Ey, es ¡Sabroso! Saludito cordial Desde Pachuca y Toco Para La Chinaca Que ya está durmiendo ¡Wow! ¡Wow! Hoy en esta noche Para Los Morros de la Valle El Coffee Saúl Charlie Está para ti Para la familia Gallegos Gallegos de Obregón, Sonora Los Morros de la Mar Toda la gente de Sonora Esa noche Y la Ramses Manies Como dice Para Aldo Y Puro Barrio Callejón de la Presa A nosotros no nos importa Tener fama Y grandeza Chapacos de la Treinta Por la naturaleza Para el famoso Miguel Abotes Hasta para el Coisa y Cinco de Mayo San Pedrito Hasta Guamantla El Pequeño Axel Brian Y Princesa Nicol Altamirano Flores De partner Charlie Ciudad de México Dijimos que no íbamos a venir Pues ya se la pelaron Porque ya estamos aquí Para el Boi con Ricky Kevin Y el Internacional Jonathan Hoy con el sonido Arabo Arabo Ya se va Se va Ya se va Tema dedicado Para el Brandon Para Fernanda José Brenda Desde Loma del Río Nicolás Romero Se va Se va Arabo Bueno pues así es que Señoras y señores En esta noche Seguimos adelante Bueno pues hoy Aquí en las instalaciones De La Racona Puebla Un gusto Un placer Estar saludando A toda la gente Que nos sintoniza En esta noche El agradecimiento Por permitirnos Entrar a sus hogares Seguimos con la música Seguimos con el sabor Bueno pues de antemano Mis amigos Mandando un saludo Para toda la gente Allá de la fortaleza También para toda la gente De la colonia Romero Vargas Bueno pues vamos a mandar El saludito Para Brandon Para Fernanda Para José Para Brenda Desde Loma del Río Nicolás Romero Seguimos adelante Con la música En esta noche Queriendo Bueno y deseando Que tengan una noche Muy especial Vamos a presentarles Vamos a presentarles Otro de los temas Que les traemos hoy Para que lo disfruten El tema que nos dice El patrón de la cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Para Satanás Y Bifitor Rosa Murros De la María Toda la gente De la María Es noche Que nos sintoniza Y los activos Monquiquis Ajá Ajá Ale Para todos tus aijados La GLP 52 Señor Eclin Sefiro Hoy con quien Si señor Un saludo Con la voz De huevos Dice Para toda la banda Voz de Abastos De parte de la chucha Esta noche Para toda la familia Díaz García Invito a venados De Transval Del Peñón De Los Bayos Que dicen Para Richard Y toda la banda De San Reyes De Reforma Aquí va Óyelo Esta noche Con la música Y el sabor Para Josecito Del Rincón Esa Lucky Traviesas Esa Son Flix Un saludo Un saludo que no se escuchó Para Brenda Que la amo De Nicolás Romero Estado de México Faraón Para Sonido Mundo Latino Sonido Mundo Latino De Xlapasalsa 100% Faraón El tema que nos dice Se llama Se titula El patrón de la cumbia Óyelo Saludo 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 con procesador Hoy en esta noche Para Mauricio Díaz Desde Los Bayos La Paz Aquí va Malditos Monjes Xochisalsa Ahí está Para Jesús Lucky Amor 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 Para la tona De San Jerónimo Hoy en esta noche Queremos mandar El saludo Para La Toma De San Jerónimo Escucha ese ritmo Saboso Para la banda Del Barrio de Analco El Crece Y Los Chamacos De Malditos Monjes Xochisalsa De Subluje Para La Pequeña Pérez Y El Colitas Desde Xonaquita la Bella Ahí está Para El Gervos El Chelco Tenemos el saludo Con procesador Para Mauricio Díaz Y para mi canalito Freddy Hoy y siempre Para O Y para la gente De Tenango Del Valle Ese Suárez Del Chomi Alex Para Mario Siempre con el sello De casa Para O Para Paola Y su amor Gary Oyeró Para Sonido De Moldor Toluquita Hoy con El Faraón Esta noche Vamos a bailar Escuchen los tambores Ritmo Ritmo Ajá 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 Sonido Cibernético Eduardo Guerrero Saludos La Cumbia La Cumbia Del Patrón Además que te presentamos Para El Bigote Desde El Arbolillo Tres Quiero mandar el saludo También para El Bigos Para El Bigos Compades Sonido Cibernético De Eduardo Guerrero Saludos Para Ese Y La Baja Y El Bigos Ajá Dice Dice Mario Para toda la gente De Tenango Del Valle El Chomi Alex Para Mario Dice Por aquí Saluditos Para Paragónicos Y La Baja A esta para Diana Y Carlos Esta noche Bueno Vamos a mandar el saludo También para Al Patrón De La Cumbia Toda la gente De Pachuquita Hidalgo La gente De Cuernavaca Morelos Hoy es la noche Para Vamos a mandar el saludo Para El Wally Del Cielo Del Cielo Crayó un enano Con un arroz En la mano Algo que decía Magali Cuanto te amo De parte del Gásper Hasta Perón De Veracruz Tema dedicado Para la gente De Las Vigas Y es el gelife Para No Hueso Manía Bueno pues claro que si Seguimos adelante Con la música Con los saludos De siempre Con el placer Hoy Bueno pues para mandar El saludito Para toda la gente Que nos acompaña Y nos sintoniza Allá hasta Las Vigas Claro que si toda la gente De Perón De que nos acompaña Bueno pues también Queremos mandar el saludo En esta noche Para toda la Hueso Manía El Hueso 12 Muy especial Para Felipe Bueno pues también Para Pericos Dicen por acá Dicen pues para Toda la dinastía maya De Ixtapalapa Quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Bueno pues vamos a mandar El saludito también Muy bien especial Bueno pues para toda la gente Para Felipe Para Javier Víctor En esta noche Para bien especial Para Fausto Que nos están escuchando Queremos mandar el saludo También para toda la gente De Tlaxcala Hasta allá La gente de Carmen En Astama San Lorenzo Ayocubanitla Hoy Vámonos mis amigos Con la música Con el sabor A toda la banda sonidera Que nos sintoniza Esta noche Vamos a presentarles A continuación La música que les traemos Para disfrutar El tema que nos dice La cumbia campesina Todos los carnalitos locos A su copa A disco De los ovnis Para el vaca Para toda la banda ACC Desde San Padrote De Monte Para todos los cuiques De Caleras Morros de la María Activos monquiquis La fuerza letal Ahí está el saludo Para todo el staff técnico De San Diego Imperio Latino Ese es Suárez El Chobi Hoy en San Diego Un saludo Para ellos Los amores de mi vida Tadeo y Raúl De 6 Saludos para mi esposa Karen De parte del Johnny El Flow Con mucho, 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 mucho Amor Desde la Ruta La Bella Siempre como quien Para toda la dinastía Maya de Xlapalapa La gente es de Tlaxcala Y Grifa Para los activos Montes Morros de la María Esta noche Un saludo para toda la banda Andrés Oye, Rosuera Una rolita de la mamá De los pollitos Sonora Matancera Por favor Cámara Tapón y Pivote Un saludo para el Jorge Saludos para la familia Hernández Martín del Campo Del cielo cayó una escopeta Y en cada bala Y en cada bala de 100 A chamacos de la 30 Se le respeta Ese pinche Miguel Y en cada bala de 100 Desde San Pedrito Para la pequeña Nicole Escucha la cumbia campesina Y se Saludos a Estacionando del Valle De parte del Miki Y toda mi flota A Tapalopina de la Vella Hoy con quien Si señor La gente de Estapanaba Vamos a bailar señores y señoras esta noche Dice Un saludo para su barrio colombiano Y para toda la banda La gente de Estapanaba Del Valle de parte del Miki Con procesador Para mi vieja Nadie García De parte de este esposo quiero decir Oye el ritmo Toda la gente de Solo ahorita la Vella Escoche La gente de Tlatelango Ahí está para el Tillo Ahora la gente de San Parachito Contrán para el Valle Toda la raza pura Los cuatro Pachecos Que nos acompaña Para el amor de mi vida Seye su esposito Braulio Del cielo cayó una rosa Y un campullo como sonido faraón Ninguno Oye el que siempre Ahí está para el barrio colombiano Mi compadre esta noche Allá reportándose Todos los burros antipristo Ahí está para Niñas de Cristal La gente de AKG de Puebla Todos mis chamacos Mastermaniacos Como son Vamos a mandar un saludito Para la gente de TPH A Capsingo Oiganla 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 Para los superauténticos Kiss El famoso revocó Todo lo que era bella Dice Dice Para Aquí va Para Y ahí está el saludito Para Iván Y su linda niña Karen Y dice por acá Vamos a mandar un saludito Para Generando el Monkis Todo el chaparro Ahí está para El link La gente de San Pedrito Toda la gente de Nalpí Campola Esta noche reportándose Ajá Ajá Y todos los superauténticos Kiss De Robocop Wow Todas las chicas Sin amor Para mi chavito El Pocoyo Hasta Infonavit Norte Siempre con Puebla De Palapa Tajín Ahí está para Palapas Tajín esta noche ¿Lo dices? Vamos con la música Y el sabor ¡Ay! Wow Para la Magdalena Contreras Llegó el Minimi Club de Baile Para Jorge Yad y Karen El Jory y el Loud Está para el Chaparro Desde Toluquita la Bella Siempre con pie Wow Sí señor Esta noche Óyelo Ajá Ajá Para seis de parte de Braulio Nadia García esta noche que nos escucha La gente de Tenango del Valle De parte del Miki Y toda la flota hasta Toluquita Ya se va Un sonido Para hoy Bueno pues nosotros seguimos adelante En esta noche con la música Bueno pues dedicando bien especial Para la hermosa de Ruekin Dice por acá La mamacita del imperio La hermosa de Boruqui Esta noche Quiero mandar el saludo Para toda la gente de Puebla También para la gente de Palapa Hasta aquí Que nos está sintonizando Toda la gente de allá de Minatitlán La gente de Veracruz Que hoy Bueno pues han hecho el favor De recibirnos en varias ocasiones Allá en ese bello estado Quiero mandar el saludo También para toda la gente de Oaxaca Que próximamente estaremos También trabajando por allá Bueno pues mis amigos Y mis amigas También haciéndoles la invitación Para que este próximo domingo Diecinueve de marzo Estaremos trabajando En la explanada municipal Allá de Cuauhtlancingo Puebla Vamos con la música Vamos con el sabor esta noche Bueno pues a continuación Te presentamos El tema que se llama Se titula La danza del caballo Oye Dos por dos Cuatro Como faraón Que chingón Ritmazo Desde los reyes La paz Ahí está el saludito Para mi esposo Daniel Martín Bueno de Susana Campos Del mío Para mi compadrito Sonido Fania Sonido Capricho Esta noche Ahí está para Sonido La Habana Por tu calidad y experiencia Ya cuentas con nuestra presencia Hoy reportándose Todo el barrio De la primera Veintitrés Y para los Invasores Siete Tres Dos En Nueva Jersey Un saludo Para mi esposa Nelly Hoy con su cumpleaños Desde la Ciudad de México Y felicidades Ya llegó el mini El mini club de baile Jorge Ya dije Ahí está para Johnny Float Y el chaparro Desde Toluquita Buenas noches Mi compadre Sonido Fania Ya se pasa a retirar Sonido Rumbaray Todos los compadritos Están hoy presentes Los P3 Del barrio Del caballito Dice 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 Ese Saulín Ahí está para Agus Y el Kofi Está para Toñito Muy especial esta noche Ese Toño Dice Ajá Ajá Aquí va Dos fresas de manantiales Dos cuatro pachecos La gente de la Romero Vargas La gente de Nueva Jersey Y quiero mandar Un saludo en especial Para El Pocel Hasta Donavid Sur Para esos perrejes De Atizapán De Sagosa Toda la gente de Huejo 5 Puebla Ahí está para Las chicas Eidis Toda la gente de San Martín De Exmeluca San Martín Esla La Calica esta noche Para los ojos rojos De Acabal 100% Rubieros De Coraza Todos los perrejes De Atizapán Para mi compadre Sonido Guajiro Guautlán Single Maraú Un espoche Para Sonido Guajiro Nosotros somos como la marihuana Reconocidos en la Unión Americana Para Spider Cholos Kevin Ricky Sergio Miguel Cristian Ahí está para Charlie Michael Natis David Boica Mao Jacob Y el Internacional Jonathan Hoy con el sonido Esta noche Toda la gente De Acabal La gente De Izucar De Matamoros Los chicos Killer Todos los Quilleros Acaje de Puebla Niños Plus Ahí está para Los Dios Y el Amor Para el Trampas Hoy en especial Con procesador Un saludo Para Sonido Baby De Nueva York Y Sonido Escándalo La Tema Invasores 732 Y mi compa Publicidad Está abieso Hoy siempre Dos de Zuno Barrio de la Primera Siempre con Quien Wow Todos los chicos Trazosos Llegando a la banda De la América Ya presentes Para Sergio Madrid Desde la Colonia 20 de Noviembre Ciudad de México Dicen La Danza del Caballo Esta noche Para el señor Sergio DJ Pachoncito Wow Para mi compadre Sonido Guajiro Bigotes Mix Esta noche Toda la organización Solidera Ahí está Ahí está para mis niñas De Cristal Y todos los burros Anticristo Y nosotros Y nosotros no somos Como la marihuana Reconocidos en la buena americana Para el Spider Cholos Kevin Ricky Ahí está Ahí está Ahí está para Sergio Y al Christian Charlie Michael Para David Y el Jacob Y el Jacob Del cielo Que hay una rosa Y en cada pétalo Decía Karen Mi amor Eres la más hermosa De parte del Johnny Con mucho, mucho, mucho Amor Siempre con él Y mi linda niña César Ajá Ahora Venga ese sabor Ahí está Para las niñas traviesas Y a sin amor Esos chicos de Cristal Y el hueso es doce Para Felipe Javi Como dice El Kofi Y el maestro Chilos Sonido Guajiro Y la familia Barrientos Échales sabor Échales sabor Con procesador Para ese scan Libra Y el poni Desde el barrio De LPCRK La 48 Atizapán De Zaragoza Marao La gente De Ciudad Cerdá Grupo Bandolero Toda la familia Escobar Dice Marao Ritmo y sabor La gente De Cholulita La Bella Publicidades Junior Presente esta noche Faraón Bueno pues vamos a seguir adelante Con la música De esta noche Para toda la gente Que nos sintoniza Bueno pues mis amigos También para la gente De Monterrey Que aquí estamos recibiendo Su saludo También muy en especial Para Bueno pues dice Por aquí la gente De Veracruz La gente de Perote Las Vigas La gente de Las Vigas Muy en especial En esta noche Hasta allá Bueno pues quiero mandar Mi hija La Chuy Que ya saquen las Jalamas Marao Se llama Se titula Esta noche La Pumpera del Sol Para mi buen amigo El Fernando De la Querétaro De la Ciudad de México Marao Su majestad Súbele Súbele Oye Para el sonido Guajiro Esta noche Todos los quineos De Acajete La gente De Romantla La gente De Plascadita Ahí está El sonido Para la gente De Nativitas Dice Para el modal La gente De Audi Hoy nos dice Y el famoso Cipoculares Alcinta de los Lunares Para los Spiders Cholos Hoy con el sonido Dice Ahí está Un saludito Para la gente De San Panchito Cotlán Gózalo Es Fernando Mari Per Como dice Para toda la banda De la Colonia Arenal La gente De Domingo Arenas Esta noche La gente De San Andrés Calpán Todos los guerreros Chamacos locos Invasores de la noche Escucha esos tambores Y esto es Que se aclacose El perro del sabor Sonido avatar De mi amigo Dice Dice Aquí va Para toda la banda De la Colonia En la Arenal Los famosos Y populares En ese sabor Ahí está Para La SK Ya nos acompañan Publicidades Junior Publicidades Cabezón Allá en la calle Duranga Escucha Escucha El perro del sabor El perro del sabor Para las chicas Ladies Ahí está Maracardo Vero Ricky Hoy en esta noche Tenemos el saludo Para Johnny Y el famoso Charlie Quiero mandar el saludo Para todo el bello estado De Cuernavaca Morelos Ahí está Para el estado De Morelos Esta noche Hoy en los tambores Sabroso Vámonos con la música Subele el saludo Para la SK Libra Y el Pony Desde el barrio De la LPS Carreca 48 Gente de Atisapar Gente de Zaragoza Para mi buen amigo Fernando De la Quileta Esta noche Un saludo para mi Para Miguel Ángel Galicia Esto es El estado De los tambores Y me gusta Soy Diego River De David Rivega Y del cielo Cayó a Rosa Y en que nada Petra lo decía Calga Amor Eres la más hermosa Departes del Jory Y escucha ese pianito Sabroso Hoy en esta noche Para todos los Ciberborracos De Toluquita No somos del sur No somos del sur Ni somos del norte Somos del barrio Más maldito San Pedrito 5 de Mayo Chapajos De la 30 Si señor Vámonos con la básica Hoy en sabor Aquí va Esta noche Para toda la gente De Santa María Para la gente De Caltenango Ahí está Para todos los Chicos Master Quiero mandar un saludo Y especial Para la D57 Para la gran familia Mexicana Esta noche Y dice Para la gente De la columna El Arenal Ahí está Para todas las Días Sin amor Todos los Chicos Y esta noche Para el mochono De Salud De Sistema Salsa De Chinanta Shadow Records Vamos a mandar El saludo Para el famoso Chaleque Para las niñas De Cristal Ay, ay, ay Para todos los Juntos de la Colonia de la Libertad Están para los Ángeles de mi tiempo Esos aragones De la Carcaña La bienvenida Niña Ceci La gente Vista Para Salsa Oyeró Tenemos el saludo Para la gente De la Colonia Obregón Senado de México Wow Vamos a mandar El saludo Para la gente De Apisaco Y para el mochono De San Lucas Y Stama Salsa La hermosa Anneli Rolas Primos del Cali Aquí va Aquí va Ya se va La cuna De Marisol Esta noche Faraón Faraón Bueno pues a toda La banda sonidera Que nos hace el favor De sintonizarnos En esta noche Bueno pues queremos Hacerles la invitación Para que este domingo Diecinueve de Marzo Bueno pues nos acompañen Allá en la explanada Municipal De San Juan Cuauhtlán Cinco Bueno pues estaremos Presentándoles allá Las novedades El equipo El audio E iluminación Para toda la gente Que nos acompañe Bueno pues vámonos Vámonos muy en especial Con el saludo Para el chinos Para el coffee Y para Muy en especial Para Toñito Bueno pues también Queremos dedicar Este tema muy en especial Para Dice por aquí Para el Alacrán También queremos Mandárselo para Saúl Para Agustín Bueno pues también Muy en especial Para mi compadito Cachetes Mix Vamos a presentarles El último tema De la noche Que les traemos Bueno pues para bailar Gozar y disfrutar Vámonos con este tema Que nos dice La cumbia buena Vámonos con este tema Vámonos con este tema Oye ese sabor Y dice Famosos y populares Aquí en todos los lugares Para el Spidey Cholos Hoy con el sonido Vámonos con este tema Para Fernando Para Fernando Y toda la Verquejolos Del cielo Cañón Escopeta Y en cada bala Decía Chabacos de la 30 Se les respeta Para el famoso Miguel Camón Pérez Graciel El gordo Sonor Miriam Y su pequeño Miguel Toda la familia Pérez de Lindo Buenas noches Hoy dicen Vamos Ahí está para el Charly Vénganse el sabor Ahí está para el 5 No te cavernas El buggy Hoy en esta noche Para Antonio La mole Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Salve eso Bailemos la cumbia André Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Ahí está para Esa cumbia buena El 5 Todos los monquiquis Ya nos acompañan Para todos los misaicados Paracanes de la Carcaña Presas de Marantiales Y el leche Para el famoso Richie Esta noche Vénganse el sabor Oye Para sonido cibernético Y sonido acuario De la familia Guerrero Ahí está para el Mochobo Y la hermosa Annelie Saludos para la familia Galicia De la colonia de Val Los famosos y populares Dicen Tenemos el saludo bien especial Para el famoso Lomeguita Para la gente Todos mis chamacos de la técnica 19 Para Jaime de la Palma Que esté contento A la obra Hoy en esta noche Para toda la familia Sánchez Báilemos la cumbia Vamos a mandar el saludo Para la gente De la de La infonavit Cuatro caminos Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Toda la familia Galicia Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Para mi cumbia Para mi cumbia Sonido Fania Sonido Rubané Es la cumbia buena Báilemos la cumbia Y este es el grupo La cumbia Óyelo Para el chaneque Hasta el tanque De Ciudad de México De parte del café Aquí Dice Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Ahí está para el chaneque Báilemos la cumbia Todas las niñas Arcoiris Y el famoso Tripas Es la cumbia Un saludo Para el Calvin El cerco Que vende paz En la prepa nueve Ramona Puebla La buena El enigmático Faraón Faraón Bueno pues mis amigos A toda la banda Que nos hizo favor De sintonizarnos En esta noche Bueno pues estamos Agradeciendo La presencia De hoy Habernos mandado Sus saluditos Agradeciendo hoy El favor De habernos permitido Entrar hasta sus hogares Mil gracias A nombre de Sonido Faraón A nombre de La Racona Puebla La estación Número 1 100% Sonidera Mil gracias Que se pasen Una excelente noche Dios mediante Estaremos la próxima semana Nuevamente aquí En estas instalaciones No se les olvide La cita es el día 19 de marzo Explanada Municipal Guaulcan 5 Buenas noches Buenas noches Guaulcan 5 Buenas noches Guaulcan 5 Guaulcan 5 Buenas noches Guaulcan 5 Buenas noches Buenas noches Guaulcan 5 Buenas noches 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 ¡Gracias!